Señores, con más información, el Alfa, el jefe, no se arrepiente, a pesar del apoyo recibido por personas del medio de la farándula dominicana como Chedi García y Rosmarie, continúan las opiniones a favor y en contra del Alfa tras pedir disculpas a Osuna y a Anuel AA por la famosa publicación del Bvlgari. Mientras muchos dominicanos siguen pensando que ahora él debe pedirle disculpas al país por esa acción. El artista urbano publicó en su historia de la red social Instagram que no se arrepiente de nada y que le da gracias a Dios, a su familia y a sus fans, a pesar de la difícil situación, por la posición y nivel en que se encuentra en el género. Eso es así, está muy alto el Alfa y la fama trae todo eso. La fama no es para todo el mundo. Dijo mi abuela, es un tema que es muy verídico. Tiene que saber manejarse con humildad y con toda esa vuelta, juntas, el Alfa, el jefe. Yo veo eso bien, que se haya disculpado. Yo entiendo. Pero eso está bien. No sabía que estar en esta posición me iba a traer tanta presión y dolores de cabeza a mí y a mi familia. Aunque no me arrepiento de nada, gracias a todos mis fanáticos. Por tanto amor, nunca dejarme solo. Así es, el Alfa, el jefe. Sus palabras en Instagram, en el history. Ahí está la foto que trajo problemas. Esto es increíble. Todavía aquí en este país pasa eso. Ay, me compro tres motores de los míos. Vamos a pasar a...